Para hacer este álbum necesitas dos tapas y un lomo. Sobre el reverso de un papel decorado colocamos una regla para encuadernación y adhesivo para scrapbooking en toda la superficie. Damos vuelta al papel y presionamos con una plegadera de teflón. Luego separamos el lomo con una regla T y volvemos a colocar adhesivo sobre el cartón y presionamos firme. Con cúter y regla cortamos el excedente de papel por arriba y por debajo del cartón y por último con el esquinero marcamos el corte que haremos en las esquinas para forrar la contratapa. Empezamos colocando adhesivo en los lados largos del papel en toda su extensión. Luego cerramos el lado más corto. La aleta larga la dejamos libre para primero marcarle el pliegue y segundo hacerle un rebaje en sus laterales. Después colocamos adhesivo y pegamos una tapa que forramos previamente. Presionamos y con esto terminamos la primera parte del tutorial. Animate a hacerlo que te va a encantar.